Rubén Alves comparecía esta mañana con cierto nerviosismo en sus palabras. Conforme pasan las jornadas, la sonrisa del gallego va desapareciendo paulatinamente. Bastantes vueltas le doy a la plantilla, bastantes vueltas le doy al Burgos, a buscar soluciones, a tratar de encontrar un buen punto emocional de la plantilla, en cuidar a mi gente del staff, en cuidar a la gente del club que trabaja, en animar a todo el mundo. Eso es lo que me ocupa. Recta final de Mercado Invernal y de momento Alfonso Serrano no mueve ficha. Pues sí, está duro el mercado. Somos conscientes de las necesidades y la obligatoriedad de incorporar a jugadores y esperemos que se pueda llevar a cabo lo antes posible porque al final las semanas van pasando. El Alba viajará a Burgos con las bajas ya consabidas de Higinio Marín y Carlos Isaac y veremos si entran en convocatoria San Sasogua, Pedro Benito y Jonathan Silva. Parece que Tony Dakkovic tampoco estará en la lista y es que todo apunta a que va a salir en este mercado. Respecto al partido, pues evidentemente es un partido de mucho nivel porque ellos realmente están fuertes en esta gran temporada, además están fuertes en su propia casa, pero esto es fútbol. Tenemos más que nunca sentir cada partido como un reto, sentir que podemos hacer un buen partido en Burgos y podemos traernos puntos de Burgos. La teoría para el entrenador del Albacete queda muy clara. Juntar el huevo derecho contra el huevo izquierdo, como ha dicho alguna vez, y juntarlos bien fuerte, y apretar y seguir juntos.